Música Ese vino que es ajeno, ese vino es de valvino Ese vino que es ajeno, ese vino es de valvino Echundino, Echundino, Echundino No te tome todo el vino Echundino, Echundino No te tome todo el vino Echundino tomó el vino y arrancó pan del padrino Echundino, Echundino No te tome todo el vino Echundino, Echundino No te tome todo el vino Echundino tomó el vino Prente empezó a guapachar Golpeaba la tumbadora de manera sin igual Echundino, Echundino No te tome todo el vino Echundino, Echundino No te tome todo el vino Echundino, Echundino Echundino, Echundino ¡Como basta, pergallo, ese muchacho! ¡Tú, muchacho! ¡Cabón, pobano! Echundino, Echundino Echundino Echundino, Echundino Echundino, Echundino Echundino, Echundino Echundino, Echundino Echundino, Echundino Echundino, Echundino